Voy a salir con una prima Una que vine del campo Pa' vacilar y bebernos unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando?